Cuando tienes 15 años, no quieres que nadie te diga lo que tienes que ser, ni cómo tienes que comportarte ni qué ropa tienes que ponerte ni nada por el estilo. Al menos a nosotros nos pasaba eso, que no nos gustaba que nos dijeran ni lo que teníamos que hacer ni cómo debíamos de ser. A raíz de ahí empezamos a tirar del hilo y se nos ocurrió una escenografía única. Tenía que ser una academia de verano. Él, como es muy british y está educado, ha ido al colegio británico y tiene una cultura así muy británica. Decidimos ubicarlo allí y se nos ocurrió otra idea. También porque me gustaba tener un escenario que fuera un escenario aislado. Me gustaba tener un recinto donde se me dieran los chavales. Estaba más o menos problemático, aunque luego verás que no es un tanto, pero bueno. Y nos gustaba la idea de tenerlos encerrados. Entonces, en Escocia hay un montón de zonas con muchos lados, con muchos bosques, que realmente, aunque sea verano y hace frío, porque yo estaba, y realmente estás muy aislado. O sea, de repente te pasa algo y no se entera nadie. Entonces es una academia que lleva ahí un montón de tiempo y que los profesores se han internado un poco para chavales problemáticos un montón de pijos porque los padres lucidos no los podrían pagar. Y cuando llegan ahí los profesores que hablábamos de la identidad, se les despoja su identidad. Les se sombra a vestir todos igual, les quitan todo lo que sea el teléfono móvil, incluso el maquillaje, los piercings, todo. Y como que los intentan hacer casi todo lo que fuera un uniforme. La manera de narrar la novela es, para nosotros, es muy atractiva porque no está narrada un narrador de un inciente, sino que hay dos voces narrativas que van contando la historia. Una es la voz de una chica que se llama Iris, que va explicando lo que pasa en presente, y otra es la del chico greco, que lo va explicando en pasado. La chica la hizo josa, yo me reví, y lo hice yo. Sí, la idea era que nosotros hemos publicado libros en literatura tradicional desde hace tiempo, pero a la hora de trabajar juntos nos apetecía mucho, pero también en la historia era cómo haces para no pisarte el estilo, cómo lo podíamos hacer. Entonces decimos, entonces acabamos de coger un narrador, la historia se va narrando como en tiempo, bueno, consecutivamente, pero una parte la va narrando él, otra ella, y luego vamos salteando. Y era muy divertido porque queríamos claro, más o menos, cómo queríamos empezar, tenemos el escenario, y cómo queríamos acabar, pero no teníamos claro cómo bien el camino que íbamos a recorrer. Y era muy divertido porque a la hora de escribir es que eres el trabajo más solitario del mundo, es decir, es un montón de horas, de meses, incluso de años, en el caso, para terminar un libro, que estás tú solo en tu casa, pues claro, no tienes, hay nadie que comentarlo porque también estás en un work in progress, es un trabajo, un proceso, que no puedes hablar hasta que ya más o menos has terminado. Y claro, aquí era muy divertido porque de pronto yo le mandaba un mail, le tené mi capítulo que te ha parecido, lo teníamos por teléfono, él me mandaba el capítulo, yo no sabía muy bien lo que me iba a mandar, era muy divertido. O sea, realmente, hacerme la escritura o algo así, estaba muy bien. Sí, la idea de introducir un misterio para hacerlo más... para que no eso fuera un simple thriller fantástico, sino que hubiera otro elemento más de misterio, igual que algún punto de amor, otro punto de mitología... Sí, que cuando no hemos crecido eso se llamaba thriller, se llamaba misterio. Sí, nos gusta más el misterio que los secretos, los enigmas... Sí, de hecho, lo que inventamos, o sea, yo creo que nos gustan más las preguntas que las respuestas, porque al final... Porque no nos gusta tenerlo todo cerrado, no me gusta que sea todo mascado. O sea, yo cuando leo un libro, si me lo explican todo al final... Ya sé que hay gente que es todo lo contrario, pero a mí cuando leo un libro y me lo explican absolutamente todo, no, yo quiero colaborar un poco en la lectura y en la escritura, aunque sea leyendo, yo quiero pensar mi propia teoría. No me gusta poner en todo mascado, me parece muy aburrido. De hecho, a veces me parece que es negativo. O sea, un género que me gusta mucho es el terror, porque esto no es el terror, ¿eh? Pero, aunque tengo un puntito de miedo, pero las películas de terror cuando le cuento al psicópata de turno, al final le explican que es psicópata porque su madre quema encima de ellos... No, me interesa el proceso de cómo se va a ganar con gente y me descubre. Las razones me dan iguales. Por desgracia, en literatura juvenil la crítica seria no se lo toma en serio. Va de redundancia y entonces no hay... Si tú quieres saber qué novedades hay y tal, no te compres ningún suplemento cultural porque no lo encuentras. Entonces, la referencia son ellas, que yo creo que además ellas tienen ese rollo grupal. Yo creo que a veces no son conscientes de la responsabilidad que tienen, porque claro, Internet tiene un elemento democrático y es que todo el mundo puede soltar su opinión, lo cual es maravilloso, porque es mucho más directo. O sea, hablas directamente del lector seguiendo lo que pina y tal, pero también te tienen mucho peso a la hora de tal, porque, claro, a lo mejor alguien dice en cualquier manera de leer el libro y, por ejemplo, el celebrante final o decir que no le gusta no sé qué. Y, claro, puede... Igual ella cree que la leen sus cuatro amigas, pero lo lee más gente. Y eso puede ser algo... No sé, hay que tener... Hombre, sin lugar a dudas contribuye a la difusión. Claro, claro, es completamente... Y está genial. Y es normal. Y es que es así. Y hay mucha gente que lo sigue y hay muchos comentarios y a veces me te fías más de esos comentarios que de más que lo siguen. Es inspirador también que es la dedicación. Realmente a alguien le guste la palabra de la cultura como para dedicarle su tiempo sin cobrar nada, es maravilloso. Y es muy divertido. Y estamos con la segunda parte. Hemos cambiado un poquito el proceso, porque sí que trabajamos cada uno en casa, pero aprovechamos que ahora está aquí en Barcelona y algunos capítulos nos hemos escrito juntos. Sí. En el que escribe él, él se dedica, pero vamos comentándolo todo y es muy divertido. Y... Y estamos con la segunda parte, vamos como por cintura. Estamos muy emocionados, la verdad. Sí, es diferente. Lo que hacemos es retomar dos personajes. Tú y yo no sabes por el dar leído, a ellos no le diremos nada. Nada. Y... Y lo que hacemos es tomar los personajes porque es todo mucho cariño, porque nos han pasado muy bien escribiendo esto. Por eso sí, algo no se está cerrado de todos por algo. Y lo que hacemos es completamente el escenario. O sea, a veces en Londres es una aventura con un poquito más de misterio, y un poco más de ser regresada. Y lo que también, al contrario de que este libro, que nos interesaba un ritmo muy fuerte, porque su vida está en juego realmente, entonces no puedes demorarte, porque no puedes ser que un personaje sepa que su vida está en juego y de pronto estás reflexionando sobre tal, porque no te lo crees. Si tuvieras algún... Lo único que estás pendiente es de cómo escapo de ahí, ¿no? Si te haces demasiadas reflexiones, eres un mal escritor, porque no estás entendiendo la personalidad de tu personaje. En cambio aquí es que nos da más tiempo de desarrollar un poco como son los personajes, los caracteres, y yo creo que está chula. Yo creo que está chula. Y yo creo que está enojado ahora, loутьás que me quedó porque lo 있지만, que lo que pienso... Lo